Tesla, y esto ya lo había dicho en un vídeo de hoy, pero por si alguien no lo había visto o lo quería traer. Tesla va a incrementar el precio aproximadamente en el mes de septiembre en Estados Unidos, pasando de los 12 mil dólares a los 15 mil dólares para el FSD. Allí se puede probar, no todo el mundo, porque hay más de un millón de vehículos Tesla en las carreteras y no todo el mundo puede acceder todavía, aunque lo haya solicitado. Y en este caso, pues se está incrementando el precio del FSD en Estados Unidos. En Europa sigue estando 7.500 euros, lo cual, bueno, es un precio más que razonable, es el 50% de lo que cuesta en Estados Unidos, o lo que va a costar en Estados Unidos, porque sigue costando 12 mil dólares, pero en los próximos días va a subir, y es que en el último lanzamiento de la última actualización, pues ha habido muchos, muchos, muchos conductores que han dicho que la actualización, a pesar de que sigue siendo una beta, sigue siendo pues bastante buena, y aquí os quiero poner un vídeo para que veáis cómo es, gracias a, bueno, a un usuario que siempre está publicando vídeos de este tipo, y mostrando cómo funciona en, yo lo de los stops en Estados Unidos, en cruces, me cuesta todavía entender, ¿vale? Porque es el primero que llega, es el que tiene la prioridad de paso, por si alguien no lo sabe, ¿no? A no ser que haya semáforos, pero si no, el primero que llega, es el que tiene prioridad, y se produce a veces cosas raras, ¿no? De tiras tú, tiro yo, tiras tú, tiro yo, y dudas, pero aquí vemos cómo en principio el Tesla Autopilot está funcionando relativamente bien, es cierto que luego tiene sus fallitos, como comerse a niños en la cartera y cosas así, pero pero en principio está haciendo de los stops, hacen bien los semáforos, y gracias a que esta última autorización parece que está funcionando mucho mejor de lo que se podía esperar, pues ni más ni menos, el el Autopilot de Tesla parece que va a subir de precio para el año, para septiembre, octubre de este mismo año. Así que lo dicho, me parece más que interesante y me parece una solución más que cómoda para muchos de vosotros, porque oye, eh, aquellos que queráis Autopilot, si lo tenéis claro, que sepáis que va a subir de precio, y que sin duda, o lo consigues ahora, o no lo vas a poder conseguir a estos precios próximamente. ¿Cuándo llegar a Europa? Que la pregunta de todo el mundo se hace. Pues puede tardar fácilmente, pues un par de años más, no se sabe nunca, o sea, depende de muchas aprobaciones legislativas en Europa, y a que llegue aquí, pues todavía no se sabe, y todavía no hay una información clara que que no especifique cuándo va a estar disponible. ¿Qué precio dijo? Unos 40 mil euros, no estaría mal. De hecho, hay una cosa curiosa con el tema del Autopilot, y es que el propio Elon Musk dijo que si se vendiera solo, el valor real del Autopilot sería solo por sí mismo de más de 100 mil dólares. Y dices, bueno, pues la verdad es que me parece la leche que tenga en las narices decir que debería costar 100 mil dólares. Pero bueno, es cierto que lo, eh, que lo están diciendo y que Tesla sigue confirmando que el precio va a seguir subiendo y veremos hasta dónde. Yo, sinceramente, según le vaya viniendo a la competencia, tendrá que volver a bajarlo, o pasarse un servicio de suscripción más lógico. Pero vamos, veremos. Al final, ese precio es irracionable.